Aquí en las instalaciones de la institución educativa Bello Horizonte, sede Villa Yanet, se plantaron los padres de familia de algunos estudiantes impidiendo el ingreso a la institución porque según manifiestan, el colegio no cuentan con contrato de aseadoras para que los alumnos puedan recibir las clases en condiciones óptimas. La problemática básicamente es inconformidad de los padres de familia por no contar con personal de aseo que nos colabore en los colegios para tenerlo limpio como debe ser. Entonces, pues ellos en el día de hoy llegaron y no permitieron prácticamente la entrada de los estudiantes a las aulas, sino que evitaron que ellos estuvieran recibiendo sus clases. Debemos decir que también los padres de familia pues en parte tienen la razón porque difícilmente uno en estas condiciones podría prestar un buen servicio. Aunque lo venimos tratando de mejorar desde rectoría con personal externo y se le ha hecho mantenimiento a baterías sanitarias, pero como la población es tan grande también se nos dificulta mantenerlo totalmente limpio. En estos momentos, ¿cómo se encuentra ese contrato para las personas que realizan el aseo de las instalaciones? Bueno, el contrato como tal pues está en licitación, creo que ya está para adjudicar lo más pronto posible. Sin embargo, estuve dialogando con nuestro secretario de Educación, quien se puso inmediatamente al frente y me comenta que nos va a enviar un personal para que eventualmente preste sus servicios mientras llega la contratación oficial o grande, como decimos nosotros. O sea, ¿quiere decir que ya los niños pueden a partir de qué días empezar a recibir sus clases de manera habitual en los horarios habituales? Bueno, mi estimado periodista, decirles el día es como difícil, ¿cierto? Yo espero que sea lo más pronto posible y tan pronto llegue ese personal, nosotros le decimos a la comunidad. Lo que sí quiero es llamarlo, ¿no? A la mesura, que entiendan que los niños deben estar en las aulas y que, bueno, si tenemos dificultades en el momento las vamos a resolver porque todos estamos con ese deseo de superar estos escollos. Sobre todo la Administración Municipal ha querido enviarnos ese mensaje a todos los rectores porque no únicamente en el Colegio Bello Horizonte, sino en todo el municipio de Valledupar. ¿Quisiera aportar algo más a la teleudiencia, a los padres de familia de estos niños? Ya, sí, yo lo que deseo es que ojalá los padres de familia entiendan que esto es normal a veces, las situaciones de los municipios, uno piensa que esa contratación está demasiado demorada, pero sé que la Administración está al frente y nos va a resolver pronto esta situación. Y decirles que nos envíen a los niños a las aulas que nosotros con mucho gusto les vamos a prestar el servicio. Están todos los profesores acá, pero las aulas vacías porque ellos no permitieron el acceso a los estudiantes. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos al Colegio Sede Villa Yanet. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.